Doctor, ¿cómo está mi muñeco? Gracias por acompañarnos, gracias por aceptar la invitación y ya sé que estamos hasta allá, hasta bañuelos radiólogos en sus instalaciones que anda muy ocupado, que está haciendo muchas mamografías, pero nos está dando un tiempo. Adelante. Hola, ¿cómo estás? Muy buenos días a todos ustedes y gracias por la invitación. Ya sabes que año con año yo siempre estoy pendiente de la invitación para en este mes del cáncer de mama que todas las mujeres estén conscientes que una mamografía a tiempo puede salvar tu vida. Es cierto, doctor, puede salvar tu vida una mamografía y sobre todo con bañuelos radiólogos. Doctor. Exacto. Vamos a platicar, ¿por qué no nos dice qué es una mamografía y para qué nos sirve? A ver, platíquenos, porque mucha gente dice, no, es que el doctor me pidió una mamografía, pero a mí no me gusta porque hay muchos tabúes respecto a esto, pero vamos poco a poco. Adelante, doctor. Claro, mire, Cecilia, la mamografía y la mastografía son prácticamente lo mismo. Solamente la mamografía viene del inglés y la mastografía viene del español o castellano. Es lo mismo. Es un estudio de rayos X, utilizamos relación claramente, donde se toman proyecciones de la mama y podemos diagnosticar cáncer de mama en etapas muy tempranas. En la actualidad de 2024 es el único método que ha demostrado diagnosticar y reducir por cáncer de mama. Fíjese qué tan importante es saber esto. Entonces, ¿nos sirve la mamografía para detectar cómo está nuestra mama, doctor? Exactamente. ¿Sí? Ahora bien. Sí, exactamente. Dígame. Más que nada, podemos saber cómo está distribuido el tejido, saber qué cantidad de tejido de fibrosis tienen las mujeres y encontrar cánceres chiquititos, también menos de medio centímetro. Correcto. Cuando te haces la mamografía en un momento dado, ¿sí? ¿Cómo tienes que ir preparada? Ya me dieron mi cita, ya me dieron mi cita para mi mamografía. ¿Cómo tengo que ir preparada? ¿Cómo me tengo que presentar para esta mamografía? Dígame también cuánto tiempo dura una mamografía y si es dolorosa. Son tres preguntas, doctor. Claro. ¿Cómo tiene que venir nuestra paciente? Tiene que venir tranquila, bien relajada, aseada, sin cremas, sin perfumes, sin desodorantes. Eso es lo principal. Bien. Entonces, vamos con la limpieza. Tienen que ir bien preparadas, bien tranquilas, sin nada de desodorantes, ni perfumes, ni nada, ¿verdad, doctor? Nada de eso, nada de eso. Perfecto. Ahora bien, ¿cuánto dura una mamografía? ¿Cuántos minutos? Aproximadamente durará unos cinco minutos a lo mucho. Con nosotros más o menos entre cinco y ocho minutos, un poquito más, porque casi siempre agregamos la técnica de la tomosíntesis, mamografía en tercera dimensión. Eso nos hace que tomemos cortes milimétricos de la mama y tenemos un panorama completo del estudio de la mujer. Entonces, y ahora, doloroso. Ese es un problema que me enfrento todos los días, es decir, ¿por qué? Hay muchos mitos, muchos tautos, como tú habías dicho, de que la hemorafía duele, que la reacción y demás. Con nosotros, en tanto la sucursal de Justo Sierra, como en sucursal de Naciones Unidas, donde tanto mi papá, mis dos hermanos, la doctora Oscar y la doctora Adriana, trabajamos todos los días, tenemos una persona, una técnica radiológica de mama, que hace el estudio lo más cómodo posible. Muchas veces, el dolor que refieren las pacientes, que el doctor sabe que fui a X laboratorio, me molestaron muchísimo, me aleó todo el tiempo, estoy bien incómoda, se les trata de una manera cálida, amable, y se trata de hacer el estudio lo menos doloroso posible. Claramente, es un poquito incómodo, sí, porque las pacientes están vivas, hay que dejar un poquito el tejido mamario, pero se hace de la manera en la que les moleste lo menos posible. Perfecto. Ahora bien, las mamografías, podríamos decir, es para controlar en un momento dado, si hay cáncer de mama, porque no hay síntomas cuando se tiene cáncer de mama, ¿verdad, doctor? Correcto, es decir, desafortunadamente el cáncer de mama no da ningún tipo de síntomas, a menos que el tumor, la bola, como queramos llamarle, mide aproximadamente entre dos centímetros y medio y tres centímetros. Ahí en ese momento, pues desafortunadamente, la paciente ya se lo está tocando, y yo como rabiolo, pues tengo que hacer el diagnóstico claramente, pero necesito buscar que el cáncer no se haya extendido hacia algún otro sitio. Entonces, la mamografía como tal nos ayuda a diagnosticar cánceres en etapas muy tempranas. Ahí es donde radica la utilidad del diagnóstico oportuno. Hacer una mamografía, como te lo dices, al inicio, eso puede salvar tu vida. En la actualidad, muchos cánceres chiquititos, solamente con hacer una biopsia, tomar un tratamiento oral, todos los días en su casa, prácticamente la paciente a los cinco años está libre de enfermedad. Y la mamografía, pues anualmente, tratamos de hacerla siempre nosotros, y ya tenemos una experiencia de cada mujer, entonces cualquier cambio, por más sutil que sea, por más chiquito que sea, podemos diagnosticarlo a tiempo. Doctor, ¿a qué edad es recomendable las mamografías? La mamografía hay que iniciar a partir de los 40 años, y para mujeres más de los 40 años, pues ¿qué va a pasar? Hacemos ultrasonido de mama. Entonces, en años anteriores se decía que el protocolo de tamizaje anual, es como lo llamamos, era desde los 40 años hasta los 69 años. El año pasado acaba de cambiar eso, y se extendió hasta los 74 años, una al año, porque se dieron cuenta que había cánceres en mujeres que aparecen después de los 70. Entonces, yo les recomiendo siempre a mis pacientes, ¿sabe qué? Llegando a los 70 hay que continuar cuatro años más, y después de llegando a los 74, vemos qué hacemos, si lo hacemos anualmente o cada dos años. Perfecto, esto se me hace muy importante. Platíqueme, doctor, entonces, las mamografías. ¿Qué puede salir en una mamografía? ¿Lo dan a conocer ustedes por medio de estadios, las mamografías, si es que se presenta algún cáncer, en fin? Nosotros, siempre que vemos a una paciente, hacemos algo que se llama mamografía diagnóstica. Yo a todos mis pacientes, a todos les hago mamografía junto con ultrasonido o ecomamario. Entonces, si mi paciente me dice, ¿sabe qué, doctor Diego? Tengo, no sé, tengo dolor, tengo una bola. Entonces, yo a todas las pacientes las reviso, las que me toca revisar. Las que le toca yo para el doctor Oscar, mi hermano del doctor Oscar, mi hermana del doctor Adriana, pues ellos revisan con sus pacientes, pero los cuatro tenemos el mismo protocolo de diagnóstico. Revisamos a todas nuestras pacientes, ¿ok? Entonces, la mamografía a mí me ayuda para, como te decía, poder ver antes de, en etapas muy tempranas, algún cáncer y poder diagnosticarlo a tiempo. Para eso funciona. ¿Qué lanza la mamografía? O sea, ¿qué resultados te da una mamografía? Ok, yo con cada mamografía utilizo una escala que se llama Virats. El Virats es un, pues, es, es una escala que se utiliza a nivel mundial, donde cada una de las mujeres se va localizando, que va del 0 al 6. El 0, que es un estudio incompleto, donde yo necesito algún otro método de imagen para complementarlo. Supongamos en algunos sitios, solamente hacen pura mamografía o mastografía, entonces lo que se decide es, se categoriza en un 0 para que la paciente complemente con un ultrasonido. El Virats 1 quiere decir que es un estudio normal. Supongamos que es una niña de 15 años, que no tiene nada. El Virats 2 es donde la mayoría de las mujeres a partir de los 40 entran. El Virats 2 quiere decir hallazgos completamente benignos, o sea, riesgo de malignidad prácticamente 0. Entonces, ahí podemos encontrar microcalcificaciones, podemos encontrar a lo mejor algunos quistes, podemos encontrar a lo mejor algún ganglia inflamado. Entonces, gran porcentaje de mujeres que va todos los días está en el Virats 2. El Virats 3 quiere decir que es una mujer que tiene algún hallazgo probablemente benigno. Esto que me dice, yo sé que mi hemografía es normal, yo sé que mi ultrasonido es normal, pero a lo mejor la primera vez que lleva a un paciente, a lo mejor me encontré alguna bola, me encontré algo extra, que yo sé que es benigno, pero me gustaría revisarlo dentro de 6 meses. La escala del 4 y el 5 es donde yo necesito la biopsia, porque hay alguna sospección de cáncer de mamario, y el 6 es una paciente que ya está diagnosticada con cáncer de mamá, pero está en la etapa de radioterapia y quimioterapia. Básicamente es como categorizamos a todos nuestros pacientes todos los días. Perfecto. Esto se me hace muy importante, porque ustedes son muy profesionales, de veras felicidades, doctor Diego Bañuelos. Gracias, gracias. Vamos a invitar a nuestro público a que no lo piensen más, se vayan a hacer su mamografía con ustedes. ¿A qué teléfono se pueden comunicar? ¿Dónde los encontramos, doctor? Estamos en dos sucursales, que es en Justo Sierra y Naciones Unidas. Pueden marcar el teléfono 3615-8058, y ahí ya les tomarán la llamada y ya les pasarán con nosotros. Doctor, vamos a regalar mamografías, ¿verdad? Sí, 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 claro. Van a ser 10 mamografías, pues para las pacientes y mujeres que están nacidas aquí a tu programa, que te manden ahí un mensaje en Facebook o al teléfono de Río de Corazones, y yo con gusto los voy a atender. Perfecto. ¿Es necesario hacer un ecosogonograma o solo la mamografía? Le pregunta Marta Guzmán. Mire Marta, yo prefiero hacer siempre ambos, porque supongamos que a lo mejor usted dio, solamente suponiendo, que a lo mejor traiga alguna zona que se palpe en su mama, entonces la mamografía me va a decir si hay cáncer o no hay cáncer, es lo único que me va a decir. Y el ultrasonido me va a contestar la otra respuesta. A lo mejor mi mamografía es normal, no hay ningún cáncer, pero a lo mejor se está tocando alguna bola a mi paciente. Entonces yo voy, el doctor Diego va, revisa la zona que se toca a mi paciente, y yo ya puedo decir si es un estudio normal o si hay algo. Entonces yo siempre prefiero hacer ambos, mamografía junto con ultrasonido, pero si la paciente o el ginecólogo o el oncólogo o el médico general que está revisando al paciente prefiere solamente hacer mamografía con ultrasonido, mamografía solo, ultrasonido solo, también puedo hacer. Correcto, pues vámonos a Bañuelos Radiólogos, el teléfono doctor, para que se comunique a nuestro público. 3615-858. Correcto, doctor, muchísimas gracias, gracias por darnos esta gran oportunidad de platicar con usted sobre las mamografías, y lo tenemos aquí para todo nuestro hermoso público, que tenemos de regalo mamografías para que se inscriba nuestro público. Gracias doctor, saludos a su papá y a todos sus hermanos y a todo el equipazo, gracias por todo su apoyo. Gracias, sí, creo que se va a contar hasta luego, muchas gracias por la invitación. Igualmente doctor, saludos.